Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más, una tarde más, ya la segunda, al Museo San Telmo. Quiero empezar la sesión de hoy dándolas gracias a María Luisa Valenciaga y al Museo San Telmo por acogernos en este espacio tan maravilloso en el que podemos debatir de estos temas que despiertan tanto interés como vimos en la sesión de ayer dedicada al tema de la robótica. Y bueno, pues en la sesión de hoy vamos a tratar temas en cierto sentido que están relacionados. Los temas que tratamos en estas dos sesiones, tanto en la de ayer como en la de hoy, forman parte de sendos proyectos de investigación europeos en los que participamos algunos de los investigadores que aquí estamos. Son los proyectos Inbots y Stent, cuyas desarrollos, estos son los acrónimos, Inbots es Robótica Inclusiva para una Sociedad Mejor y es el tema que tratamos ayer. Veo caras por aquí que estaban ayer, gracias por volver a insistir. Y el proyecto Stent es un proyecto que su título largo, digamos, es Sistemas Neuronales Bidireccionales Hiperconectados. Vaya nombrecito. Pues vamos a intentar aclarar todas estas cosas. En primer lugar, bueno, antes de introducir a las personas que me acompañan en el panel, yo les quería, la sesión de hoy vamos a tratar sobre tecnologías de rehabilitación. Tecnologías de rehabilitación, futuros, expectativas, oportunidades, todas estas cosas. Pero claro, las tecnologías de rehabilitación como tales son tecnologías, son un tipo particular de tecnologías. Pero tienen unas características bastante específicas, características especiales que tienen que ver con la interfaz, con las interfaces. Me imagino que casi todos estamos familiarizados con el término interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es un dispositivo, un cacharro a través del cual nos comunicamos, vamos a decirlo así, con una máquina, con un ordenador. Las interfaces que mejor conocemos, son más familiares para todos nosotros, son quizá el ordenador y el teclado. Nos comunicamos con el ordenador a través, como no podemos entrar en la pantalla en ese mundo virtual, pues nos comunicamos a través de dos dispositivos que son el teclado, le metemos información y el ordenador nos sirve para posicionarnos en la pantalla y decirle lo que queremos hacer, en qué punto de la pantalla y estas cosas. Son dos interfaces que requieren movimientos, movimientos de los dedos, movimientos de la mano, hay diferentes tipos de ratón, hay por ejemplo ratones que siguen el movimiento de los ojos, pero también exigen un movimiento y de repente cambian las cosas y entonces tenemos en el bolsillo unos cacharros que se llaman smartphones. No como este, este tiene el teclado todavía. Entonces, ¿qué ocurre con los smartphones? Cambian las interfaces, porque ahí ya no tenemos un teclado para comunicarnos con el smartphone ni tenemos un ratón, pero sí tenemos un teclado, que es un teclado virtual y tenemos un ratón desde el momento en que podemos actuar con nuestros dedos sobre la pantalla. Es decir, ya no necesitamos un ratoncito aquí fuera, sino que son nuestros propios dedos los que interactúan con la pantalla háptica, con la pantalla táctil del smartphone. Todos ustedes me imagino que escriben sus whatsapps con el teclado virtual o hablan directamente por el micrófono y cuando toman una foto, por ejemplo, voy a ampliar esta foto y entonces no tienen que con el ratón pinchar una esquina y ampliar y ampliar, sino que directamente con sus dedos hacen así, hacen así o hacen así. La interacción es mucho más intuitiva que con el ratón y con el teclado, no es tan aparatosa, es mucho más natural, mucho más intuitiva, es mucho más como hacemos las cosas. Digamos que la relación entre nuestra intención de hacer una cosa con el smartphone, ampliar la foto, por ejemplo, y la acción que tenemos que hacer es mucho más natural que hacerla con un ratón, porque el ratón es como algo que está aquí fuera y que poco a poco es una interfaz que va desapareciendo. Entonces, en ese sentido es mucho más natural, exige menos esfuerzo físico también. Yo les quería plantear una cosa, ¿se acuerdan ustedes de las máquinas Olivetti? ¿De las máquinas de escribir Olivetti? ¿De los teclados de las máquinas de escribir Olivetti? Pues intenten escribir un whatsapp que hayan escrito hoy o ayer, si conservan una máquina Olivetti en su casa, intenten escribirlo sobre papel con una máquina Olivetti y van a ver qué diferencia de esfuerzo hay que hacer. Esa diferencia de esfuerzo se traduce en una intervención del cuerpo. El cuerpo humano tiene que intervenir, en este caso, a través de los dedos, de los brazos, de las muñecas. Y claro, hay personas que por motivos de inmovilidad, de enfermedad, de accidentes, lo que sea, limitación funcional, podríamos decir, no pueden hacer esos ejercicios corporales. Entonces, en ese sentido, las tecnologías en las que la intervención del cuerpo tiene que ser menor son mucho más favorables. Entonces, a los ingenieros, tenemos aquí ingenieros en el panel, se les ocurrió la idea de decir, bueno, y estas personas, ¿qué interfaz les podríamos dar realmente intuitiva y que no exija un esfuerzo físico, una intervención del cuerpo, porque no pueden hacerla? Entonces, se les ocurrieron las interfaces cerebro-máquina. Directamente intervenir con el cerebro, con el pensamiento, digamos, con nuestra actividad cerebral en la máquina. Y claro, esto es maravilloso en términos de tecnología, en términos de ingeniería y de desarrollo tecnológico, es maravilloso, porque conectar el cerebro a una máquina y que a través del pensamiento de mis procesos cerebrales, de mis patrones del análisis de mis patrones neuronales y de la codificación y descodificación de los patrones neuronales, yo pueda mover una flechita en una pantalla o escribir letras, pues para las personas que tienen esas limitaciones funcionales es maravilloso. Lo que ocurre es que, claro, estamos entrando en un espacio muy íntimo, que es el espacio del pensamiento. Estamos conectándonos, conectando nuestro cerebro a una máquina, pero claro, no tenemos toda la información acerca de cómo trabajan esos dispositivos, esas interfaces. Por ejemplo, si esa interfaz está conectada a Internet, pues nuestros patrones de funcionamiento cerebral, perdemos un poco la localización de dónde van a estar, si pueden llegar a ser incluso hackeables. Y mi pensamiento, mi intención de actuar en una pantalla de ordenador pueda ser hackeada por una intervención maléfica en mi conexión de Internet, en la conexión de Internet de mi casa. Y a lo mejor yo quiero, con mi pensamiento, subir una persiana y resulta que me abren la puerta. Entonces, de estas cosas vamos a hablar, porque, claro, este aspecto tan íntimo de las tecnologías, de las interfaces neuronales, de las interfaces cerebromáquina, tiene que ver con temas de privacidad de datos, en este caso datos muy íntimos, que son los datos de nuestro propio pensamiento, pero también hay otros datos que también son relevantes en las tecnologías de rehabilitación y que tienen que ver con consentimientos informados, cuando hay terapias en las cuales nos relacionamos con tecnologías de rehabilitación. Y bueno, pues todos estos aspectos que tienen que ver con la privacidad, con los datos, con la gestión de los datos, con la seguridad, que esos datos estén convenientemente resguardados y no lleguen al alcance de quien los pueda utilizar de manera nociva para nosotros y que realmente conservemos nuestra privacidad y nuestra intimidad en ese sentido, pues tenemos la suerte de estar aquí con cuatro ponentes que nos van a ilustrar mucho acerca de estas cuestiones. Se los voy a presentar brevemente porque creo que ya he robado demasiado tiempo. La persona que está cerca de mí es Felipe Barroso, es doctor ingeniero biomédico, trabaja en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente es el coordinador europeo del proyecto STEM. Les hablaba antes del proyecto STEM, del proyecto europeo STEM, pues él es el coordinador europeo. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. La siguiente persona, él es Manuel Aparicio, es una de las personas que trabajan e investigan en el proyecto STEM y también en el proyecto Inbots, del cual nos ocupamos ayer. Y Manuel Aparicio es profesor en la Universidad de Murcia, profesor de filosofía en la Universidad de Murcia y también es profesor en un centro de educación secundaria. Y los temas acerca de los que Manuel investiga pues tienen que ver con temas de discapacidad, infancia y aspectos éticos y bioéticos relacionados con el uso de las tecnologías en estos colectivos, tanto personas con discapacidad como infancia. La tercera persona es Ricardo Morte. Ricardo Morte es licenciado en Derecho, ejerce como abogado y es especialista en temas de privacidad de datos, de privacidad de datos informáticos, de seguridad, de todas las cuestiones que tienen que ver con la protección de esos datos tan sensibles que constantemente estamos entregando a las máquinas a través de las interfaces y que no sabemos realmente dónde van esos datos. Ricardo es una persona encargada y muy responsable de hacer ese seguimiento de dónde van esos datos y por qué no deben ir a esos lugares o por qué deberían ir a otros lugares. Y por último tenemos a Belén Andreu, que es doctora en Derecho, viene de la Universidad de Murcia como Manuel y trabaja temas de ética, de bioética, también de gestión de datos, de privacidad de datos en salud, especialmente en el entorno de la salud, donde los datos son muy sensibles, los datos de salud. Y es coordinadora del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Sociedad y Salud de Murcia. Muy bien, pues nada más. Vamos a dar comienzo a las intervenciones, vamos a seguir este orden de presentación y Filipe, cuando quieras, cuéntanos acerca de tu labor, de tus investigaciones, cuál es tu visión de estas tecnologías, lo que tú quieras. Vale, has hecho una presentación muy buena, me parece, de interfaces neuronales para el público en general. Entonces, el proyecto EXTEND no va exactamente al nivel central, que sería el cerebro-máquina, sino a nivel periférico. Entonces, lo que proponemos en este proyecto, de los cuales participan no solo el grupo de neurorehabilitación del CSIC en Madrid, sino el Centro del Instituto de Filosofía, es utilizar dispositivos que a día de hoy quizás nos parezcan ciencia ficción, pero podéis pensar, va a ser como una aguja, entonces tendría como menos de un milímetro de diámetro y digamos que dos, tres centímetros de longitud, van a ser implantados en la práctica clínica. Sería llegar al neurólogo, los puede inyectar en el músculo y van a ser capaces de leer la actividad muscular, estimular el músculo y conectarse con otros dispositivos iguales dentro del cuerpo por Wi-Fi o Wi-Fi, según queráis. Y entonces van a tener la inteligencia suficiente que nos permiten utilizarlos en dos aplicaciones. La primera, que es la que está más avanzada ahora mismo en el proyecto, es para supresión del temblor, tanto en personas con temblor esencial como Parkinson, que seguro que casi todos conocen a alguien que sufre de esos problemas. Y la segunda, solo sería utilizar la parte de lectura, sería para mejorar el control de exoesqueletos. No sé si ayer se habló de exoesqueletos, pero básicamente se puede pensar como robots vestibles, es como si fuera un aparato mecánico que puede, a día de hoy, permite que personas en silla de ruedas con la lesión medular completa puedan volver a caminar. Entonces eso permitiría una interfaz más natural. Pero nunca llegaríamos a, por lo menos de momento, a leer los pensamientos de forma directa, sino de forma indirecta, qué es lo que el cuerpo debería hacer y no está haciendo en personas con temblor o con lesión medular. Entonces de eso se trata un poco el proyecto Extend. Y se dio la casualidad que el antiguo jefe se fue, entonces estoy coordinando con mucho gusto. Y bueno, ese es el proyecto. Entonces, os puedo comentar un poco qué es lo que tenemos ahora mismo, que estamos fascinados. Aníbal estuvo conmigo ahí en Luxemburgo este martes, que la Comisión Europea nos aprobó un año y medio más de trabajo, que están muy contentos. Y estos dispositivos están siendo desarrollados por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, junto con Fraunhofer, que es una empresa alemana, y van a tardar un año y medio más. Entonces, de momento y por cuestiones éticas, porque los comités éticos de Gregorio Marañón en Madrid, como el Hospital de Toledo de Paraplégicos, no nos dejarían hacer pruebas con esos dispositivos que no existen. Entonces, hay toda la parte ética que ahora podemos hablar, no nos dejarían hacer esas pruebas sin un estudio previo con algo intermedio. Entonces, estamos utilizando electrodos intramusculares, que son como agujas, se utilizan mucho en la práctica clínica. Se pueden utilizar para leer la actividad eléctrica muscular y estimular. Entonces, empezamos pruebas preliminares con pacientes con temblor esencial, y no lo esperábamos, pero algunas personas no solo dejaran de temblar cuando estimulamos los músculos, sino que estuvieran dos días sin temblar. Entonces, ahora vamos a tener el doble de trabajo, que si ahora ya no teníamos tiempo para nosotros, pero para intentar descubrir qué es lo que ha pasado y si se puede utilizar como una terapia en vez de utilizar como un dispositivo implantable en sí mismo, ya nos planteamos la parte menos invasiva, que sería utilizarlo como una terapia de tener por casa. Entonces, es otra cuestión que también podemos abordar, que es lo invasivo que puede ser una cosa, hasta qué punto podemos permitir utilizar interfaces tan invasivas o no. En este caso serían menos invasivas que… Otra opción que tiene este tipo de pacientes con temblor es utilizar la estimulación cerebral profunda, que lo que hacen es una craneotomía, como para explicarlo así un poco en crudo, es abrir el cráneo, se implanta un electrodo hasta la profundidad del cerebro y sería como marca pasos, lo que hace es estimular cuando la persona tiene temblor y funciona como magia, deja de estimular. Pero claro, ¿cuántos de vosotros si pregunto, ¿quieres hacer eso? Es que hay el riesgo de no salir del quirófano. Hay también el riesgo, estoy hablando constantemente con el director de neurología, hay casos en si la pila deja de funcionar, eso tiene un efecto, como se dice en castellano, reverberante, y pueden incluso, tiene que inducirles el coma, entonces tiene cuestiones muy delicadas. Entonces, lo que planteamos nosotros es una alternativa mucho menos invasiva, y si falla, es mucho más fácil volver a lo que era antes, y de momento estamos muy contentos. Y la otra es la parte de interfaz con exoesqueletos, y ahora mismo estos robots vestibles se controlan de forma no muy intuitiva, lo más intuitivo que tiene es lo que tú decías, un poco descodificar la intención del cerebro, la mayoría de forma no invasiva, que son como cascos, como esos de natación que tienen electrodos, aunque eso te da poca información, y a partir de ahí la persona puede por lo menos caminar o bajar escaleras, pero está en un estado, digamos, preliminar. Ahora mismo también en Stanford, en un grupo, consiguió que un chico con parálisis completa de la parte superior, a través de un implante intracortical, o sea, muy invasivo, le implantaron los electrodos en el cerebro, sí que pudo volver a conducir. Entonces fue estupendo, estimulaba los músculos. ¿Qué lesión tenía? ¿Perdón, perdón? ¿Qué lesión tenía este chico? ¿De qué? ¿Qué lesión? ¿Lesión medular? Ah, sí, sí, lesión medular, perdón. Sí, sí. Entonces ellos conseguían llegar al punto de controlar cada músculo de forma individual, y él podía conducir un coche de estos automáticos, pero fue una base espectacular, e incluso tocar la guitarra y todo. Entonces, claro, para eso caminamos. Va a ser entretenido saber cuál es la opinión aquí de la gente. Claro que eso también puede cambiar la opinión de cada uno según la discapacidad que tengo, ¿no? Muy bien, Filipe, muchísimas gracias. Manuel, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer también al museo la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, en esta charla. Y, bueno, yo creo que los ingenieros, digamos, nos abren posibilidades, ¿no? Posibilidades que, bueno, que son interesantes, pero también desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, ayer salió el tema bastante en relación con el tema de la robótica, y hoy también hay que plantearlo, ¿no? La ética tiene que reflexionar sobre lo que hacen los ingenieros. Y quizá lo interesante de este proyecto STEM ha sido la integración de estas dos perspectivas, ¿no? Es decir, estamos trabajando conjuntamente, lo cual ya creo que es un éxito, por sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, hay aquí una serie de cuestiones que se pueden plantear, ¿no? En primer lugar, como tú has dicho, ¿no? Hay una serie de tecnologías que son invasivas y otras que son no invasivas. Entonces, bueno, las no invasivas, lógicamente, tienen menos problemáticas, ¿no? Porque no afectan, digamos, a nuestro cuerpo, no afectan a nuestra salud. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista ético, pues serían más aceptables. Y en el caso de las invasivas, pues, digamos, ahí ya interviene una reflexión ética específica, una ética aplicada, que es lo que se conoce comúnmente como la bioética, ¿no? Y desde ese punto de vista tiene que estar presente en estos proyectos, ¿no? Pero yo quería un poco abrir el campo también, ¿no? Aunque estamos hablando del proyecto STEM, ¿no? Hay que abrir el campo al conjunto de las neurotecnologías, o sea, las tecnologías que van a incidir sobre el cerebro. Y, claro, hay tecnologías… ¿Y a quién van dirigidas esas tecnologías? Es una cuestión importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de personas con discapacidad o con diversidad funcional, como se utiliza ahora, pues, en principio, ¿quién no va a estar de acuerdo en que una persona pueda recuperar ciertas funciones que tenía… Bueno, que ha perdido, ¿no? Todos somos, desde el punto de vista ético, somos personas que tenemos dignidad y también somos seres vulnerables. Entonces, tenemos… La dignidad exige que recuperemos esa vulnerabilidad que todos tenemos, pero también puede ir dirigida. A lo mejor ahora no, pero en un futuro puede ir dirigida con otras intenciones, con otros fines distintos, que no son fines terapéuticos, sino que pueden ser fines económicos. El 1 de septiembre salió un artículo en El País, el título más o menos sería Silicon Valley quiere leer su mente y usted debería preocuparse por eso. Quiero decir, hay unos intereses económicos también detrás. No digo en esta tecnología que nosotros estamos hablando, pero en general las neurotecnologías podrían incidir en ese otro tipo de interés y ahí se abre otro tipo de problemas, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque una tecnología abre un camino, pero ese camino, los tecnólogos no renuncian a poner un fin a ese camino. Sino que después de ese camino se abrirá otro y otro y otro y podríamos llegar a esas situaciones futuras, distópicas, ¿no? En las cuales podemos hablar también de eso, ¿no? Bueno, desde el punto de vista bioético, la bioética insiste en los grandes principios, no dañar, fundamental, no dañar o dañar lo menos posible y sí empoderar, sí, beneficiar a los pacientes. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio y ahí están los comités de ética, supongo, ahí valorando los riesgos y los beneficios que pueda tener esa tecnología, de tal manera que al final la suma sea positiva, es decir, sean mayores los beneficios que los riesgos, ¿no? Ahí estarán, pues me imagino un equipo médico y un equipo valorando ese balance, ¿no? Segundo aspecto sería el principio de autonomía, ¿no? En qué medida estas tecnologías ayudan a recuperar o ayudan a fomentar esa autonomía. Y aquí, en primer lugar, hay que tener en cuenta a las personas implicadas, ¿no? El consentimiento informado, que me imagino que esto se tiene que explicar muy bien, transmitir cuáles son los objetivos de los proyectos que se vayan a trabajar y que las personas que vayan a estar ahí sometidas a esa experimentación, pues, den el consentimiento. Y luego también un tercer principio, el principio de justicia, digamos que desde el punto de vista de la… que todo el mundo pueda tener la oportunidad de poder acceder a esas tecnologías cuando puedan funcionar, ¿no? Porque la desigualdad es importante en la sociedad y lo que no se podría permitir o no se debería permitir es que haya personas que tengan acceso a esas tecnologías, sobre todo cuando el coste económico sea alto, y otras que no lo tengan, ¿no? Ese sería un aspecto, ¿no? Pero otro aspecto a tener en cuenta, y ya en relación a las personas con discapacidad o diversidad funcional, es que habría que tener en cuenta una perspectiva distinta, que es lo que en otros proyectos que participo con Mario estamos intentando… No tanto… …la terapia… …déficit importante en el tema de la… …a edificios, a sistemas de comunicación, todo el mundo puede acceder a esas tecnologías, ¿no? Y este es un punto importante. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 insiste bastante en dos cosas. Uno, que estas tecnologías tienen que ser fomentadas. De hecho, hay una declaración reciente, a finales de agosto, de una asociación… No recuerdo el nombre. La Asociación para Fomento de las… …de las tecnologías asistivas. De las tecnologías asistivas. La Declaración de Bolonia que insiste en que hay que fomentar este tipo de tecnologías… …de conseguirlo. Pero también hay que tener en cuenta, y ahí se insiste también en esta convención, se insiste bastante en que en ese diseño, en ese diseño tecnológico, tienen que participar también las propias personas afectadas, ¿no? Hay que contar, lo decíamos yo, con los usuarios. Ellos también tienen que aportar su opinión y participar activamente, de alguna manera, en el proyecto, ¿no? Bueno, esos serían aspectos éticos. Yo también señalaría… Bueno, un aspecto político. Ya no tanto con este tipo de tecnologías, porque… Pero sí con los objetivos que se pueden, quizá, en el futuro plantear, ¿no? Es decir, vuelvo otra vez al mundo de la empresa, ¿no? Si el objetivo último es leer el pensamiento, aunque eso hoy por hoy quizá es bastante difícil de conseguir, pero ahí se abren una serie de riesgos de todo tipo, políticos, ¿no? Riesgos de discriminación, riesgos de pérdida de la intimidad. Hay que pensar, por ejemplo, que la intimidad es como una especie del último bastión de libertad que tenemos. Y si ahí, a ese bastión último, digamos, puede… sobre ese bastión puede incidir este tipo de tecnologías, pues ya hemos perdido totalmente la privacidad y la intimidad, que es aquello que nos caracteriza, ¿no? Como decía, bueno, Eduardo Ponset tiene un libro que se titula El alma está en el cerebro. Si somos capaces de llegar al cerebro y descifrar el cerebro, perdemos la singularidad, perdemos aquello que nos caracteriza, ¿no? Y eso es un riesgo importante porque, desde el punto de vista político, es un arma muy potente para, sobre todo en sociedades… No se va a dar, pero que en conjunto de las neurotecnologías podría también aparecer, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sería lo más relevante que puedo contar. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias y yo creo que has dejado el tema en el punto óptimo para que lo tome Ricardo, el tema de la privacidad y de los datos y de la intimidad. Ricardo, tú. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este evento. Voy a empezar haciendo una pequeña corrección a Mario, pero es un fallo que lo comete prácticamente el 95% de la población, cuando ha hablado sobre la posibilidad de que alguien hackee nuestra mente. Los hackers, atención, por favor, no son malas personas que intentan hacer cosas malas. Los hackers son básicamente personas con altos conocimientos de las tecnologías, de la información y la comunicación, muy curiosos. El que hiciera lo que Mario ha indicado no sería un hacker, sería un cracker, que es un cracker, que es un criminal puro y duro. Y es importante porque hay una diferencia, pero vamos, lo he dicho, no estás solo. En El País, en todos los periódicos lo escriben así. Me consuela saberlo. Como casi nadie los corrige, pues se sigue extendiendo. Y luego lo que acaba de decir Manuel es realmente importante, porque hasta hace poco tiempo había una frase hecha que el cráneo era la última frontera de la privacidad. Y por lo que estamos viendo, desde hace ya algunos años, se nos ha ido esta frontera. Y a raíz de eso hay gente, hay algunos expertos que han hablado sobre posibles nuevos derechos fundamentales digitales, la privacidad mental, la integridad mental, la continuidad psicológica. Pero yo creo que, un poco, en plan Don Quijote, para este viaje no hacen falta esas alforjas. Con los que tenemos ahora, los derechos fundamentales que tenemos o deberíamos tener, nos basta. Deberíamos empezar por defender los derechos fundamentales que tenemos. Además, el derecho, hay figuras como la analogía y hay posibilidades de aplicar los derechos fundamentales a nuevas tecnologías. Porque, como dije ayer, no es que el derecho vaya despacio, es que los responsables de hacer que el derecho se cumpla han hecho negación de sus funciones. Con las leyes que tenemos, no ahora, porque hay algunos que creen, parece que la privacidad ha empezado el 25 de mayo de 2018. No. Haré un breve comentario histórico para que quede claro por dónde va, pero hace mucho más tiempo. Y lo que es la protección de datos también es una pregunta clave, porque cuando aparece un personaje como yo y empiezo a dar la lata con estas historias, me dicen, bueno, esto es la protección de datos, si hay ordenadores, los frikis estos que siempre están dando la lata, los pesados de la Agencia Española de Protección de Datos, no. Para que quede claro, hablamos de derechos fundamentales. Y la protección de datos es un término erróneo, porque la protección de datos no protege datos, protege a las personas a las que se refieren en esos datos. Y uno de los problemas que tenemos ahora es que vamos muy rápido y no nos paramos a pensar. Ahí aparecen los problemas que ha indicado Manuel, que se desarrollan nuevas tecnologías, especialmente las neurotecnologías, y el análisis de riesgo, los que me conocen saben, lo repito muchas veces esto, el análisis de riesgo actualmente para nuevas tecnologías es posible técnicamente. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí. ¿A medio plazo podemos facturar? Sí. ¿Nos pueden pillar por hacer algo ilegal o han pillado a alguien de nuestro campo de actuación por hacerlo mal? No. Adelante. Final del análisis de riesgo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Y no estoy diciendo que todo el mundo que hace temas de neurotecnologías tiene malas intenciones. Pero lo que hay que hacer es utilizar los instrumentos que a día de hoy tenemos, no para frenar, sino para controlar. Y eso es muchas veces no solo una ventaja para los ciudadanos, sino también para los que están desarrollando nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque es como en el mundo analógico. ¿Qué es más fácil? Construir una casa o renovar una que se está cayendo. Normalmente construirla. Y si, por ejemplo, por poner el ejemplo, ahora con Extend, estamos ya todos muy contentos, se acerca al final, nos han dado los fondos y tal, y dentro de ese mes decimos, uf, este riesgo no lo habíamos analizado. Ahora tenemos que volver atrás. Es un ejemplo que se puede aplicar a cualquier otra cosa. Y es lo que hay que conseguir implementar, esta cultura del análisis de riesgos y del control de riesgos. Y de pensar un poco lo de ayer. Robots son muy bonitos, sí, pero ¿para qué lo vamos a utilizar? Para personas. El baremo para valorar una tecnología es, serán los efectos que tendrá sobre las personas. Esa es la máxima. Y ahora la breve introducción del tema de la protección de datos. Existen trabajos sobre protección de datos desde el siglo XIX. Curiosamente, con lo que sabemos a día de hoy, el primer trabajo sobre, bueno, ellos lo llaman privacy, fue en Estados Unidos en 1898. Un juez y un abogado que explicaron sobre el derecho a la privacidad por, como muchas, o que escribieron sobre el derecho a la privacidad porque estaban preocupados por una nueva tecnología. Como ahora no vamos muy bien de tiempo, no es lo que hago siempre, que pregunto si alguien sabe cuál es la tecnología. No, normalmente no acierta nunca nadie porque con la idea que tenemos ahora pensamos en tecnologías de la comunicación. Pero uno de estos dos, siempre me olvido cuál era, estaba casado con una persona, una señora famosa, y estaba preocupado por los efectos de la nueva tecnología de la fotografía. Y de los primeros paparazzis que aparecían en aquella época. Esto es interesante porque todas las evoluciones en tema de privacidad están casi siempre relacionadas con unas preocupaciones por una nueva tecnología. El siguiente paso fue Alan Westin en los 60, que se preocupó sobre cómo se trataban los datos personales. Y decía que hay un derecho a la privacidad que cualquier persona puede decidir quién puede tratar sus datos, cómo, durante cuánto tiempo y si es posible que con posterioridad se lo ofrezca, a otras personas o entidades para seguir tratando. Final de los años 60. Este hombre era realmente un visionario. Porque el tratamiento de datos en aquella época estaba en pañal. Pero él ya se preocupó por lo que iba a pasar. Y es lo que él escribió, hay un amigo mío alemán que dice que la sentencia del censo del Tribunal Constitucional Alemán, que es la sentencia que introdujo el derecho a la autodeterminación informativa, es un plagio de los trabajos de Westin casi 30 años antes, porque es exactamente lo que está ahí. El siguiente paso fue la primera ley de protección de datos en Alemania, en el Lande Hesse. Y ahí el problema era, bueno, el problema, la preocupación era lo que las autoridades, sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pueden hacer con los datos de los ciudadanos. En el 77 fue la primera ley federal, misma dirección, la sentencia en el 83, la que he comentado antes, y en el 95 vino la Directiva Europea de Protección de Datos, que ya tenía la primera preocupación sobre lo que las empresas podían hacer con los datos de los usuarios barra productos. Porque hay una frase que, si en Internet te dan algo gratis, no eres el usuario, eres el producto. Ahí estaba esa preocupación. Y luego, aguantamos con esa directiva, mal que bien, durante mucho tiempo, y en noviembre del 2015 apareció el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entró en vigor, es una curiosidad jurídica, entró en vigor el 25 de mayo de 2016, pero es aplicable desde el 25 de mayo de 2018. Y, a pesar de todo, a pesar de esos dos años de tránsito para adaptarse, la mayoría de la gente no ha hecho nada. Esto para tener una idea del tiempo que llevamos peleándonos con estas historias. Antes de que existiera un ordenador, ya estaba todo el mundo, bueno, bastante gente preocupada. Un punto importante que está en todas las regulaciones, y que a día de hoy se nos hace difícil entender o aceptar, sobre todo porque nuestros, en mi opinión, amigos, entre comillas, de las grandes compañías TIC, nos quieren convencer de que es al revés, es que para tratar datos personales o personalizables, se necesita un fundamento legal específico. Hay un principio, un palabra, como digo yo a veces en alemán, que se llama Verbot mit Erlaubnis vorbehalt. Quiere decir prohibición con excepción de autorización. Tratar datos personales está prohibido. Punto. Salvo que se haya obtenido un consentimiento adecuado de los sujetos afectados, que haya un contrato, que haya una normativa que lo justifique, o que el que utiliza los datos sea capaz de demostrar que tiene un fundamento legítimo para usarlo, pero no decir tengo un fundamento legítimo, sino documentarlo y demostrar que los derechos fundamentales de los sujetos afectados no se van a ver restringidos. ¿Cuánta gente lo sabía esto? Aparte de los que me conocen y ya lo habían oído. Por ahí te levantan la mano. Por ahí. Muy bien. Ha habido suerte. Y eso significa que en todas las nuevas tecnologías que estamos desarrollando, tenemos que realizar ese control desde el día uno, en realidad. Tenemos que preocuparnos con cómo se van a tratar los datos desde el día uno. Porque si no, no podemos hacerlo. El problema es que esa cultura que, por ejemplo, en nuestro caso, se está desarrollando poco a poco y se está implementando en esos dos proyectos, no existe, prácticamente. Haremos un poco de crítica de los ingenieros. Los ingenieros no se preocupan de la ética ni del derecho muchas veces, pero no es culpa suya. Nadie les enseña derecho y ética en la carrera de ingeniería. Igual que nosotros sabemos poco de ingeniería o nada. Pues por eso hay que desarrollar equipos interdisciplinares que se ocupen de todos los temas y consigan implementar esa cultura para que se hagan evaluaciones del impacto de las tecnologías en el desarrollo. En el… Me gustaría acabar para no enrollarme demasiado. Una de las cosas, de las pocas cosas, que a mí me gusta en el reglamento europeo de protección de datos, es la figura de la evaluación del impacto sobre la privacidad, que no es un mero trámite, forma parte de esa excepción que hace posible que una organización trate los datos de los sujetos afectados. Y supone que si en un tratamiento de datos existe un alto riesgo para los derechos fundamentales de los sujetos afectados, la organización que va a realizar ese tratamiento tiene antes del primer tratamiento con datos reales que realizar una evaluación del impacto que ese tratamiento va a tener sobre los sujetos afectados. Tiene que valorar los riesgos, los posibles daños, ajustar las medidas de seguridad para que esos daños se hagan prácticamente imposibles, tiene que documentarlo y tiene que decir cuando acaba la primera evaluación del impacto sobre la privacidad, cuándo va a ser la próxima. Y pese a haberlo dicho ya, tiene que seguir evaluando continuamente si esa evaluación no es necesaria antes, porque las tecnologías tienden a desarrollarse. Per se, porque evoluciona, se aumenta el volumen de datos que se trata, entran nuevos sujetos afectados y lo que se ha hecho en un momento no sigue. Y eso habría que hacerlo tanto para la privacidad como a nivel ético. Esa sería la primera pregunta. Dicho de una forma especialmente expresiva. ¿El mundo va a ser mejor si mi proyecto se realiza? ¿Van a estar mejor las personas? ¿Voy a realizar algo realmente bueno? Eso tendría que ser la primera pregunta. Y luego ya el orden es discutible, pero la que he dicho de la evaluación del impacto sobre la privacidad se tendría que hacer. Y una sobre la seguridad. Porque hay un ejemplo, también los que me conocen ya saben lo que voy a decir, el Internet de las cosas. Eso es una chapuza y una pesadilla. Porque el análisis de riesgo es como he dicho antes. Y no hay líneas como hay que garantizar la seguridad, no hay valoraciones de los riesgos que hay, cero. Hay un experto en seguridad que se llama Bruce Schneier, que tiene un libro que se llama Haga usted clic aquí para matar a todo el mundo. Es un instrumento de marketing para que compren el libro, pero no está tan lejos de la realidad. Porque, como he dicho, ahora voy a asustar un poco. En Extend está ese pensamiento en la documentación de que si esos implantes se pueden conectar con otras tecnologías, en algún momento dado se plantea la posibilidad de que se pudiera utilizar para otras cosas. Entonces, a partir de ese momento es todavía más importante el realizar esos análisis de riesgos y esos controles de las posibles medidas de seguridad. Porque recordemos de qué estamos hablando. No se nota que eres abogado, ¿no? Nadie es perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por toda la exposición y por sacarnos de ese error tan común entre hackers y cracker. Belén, ¿cuál es tu visión, tu opinión, tu perspectiva sobre todas estas cuestiones que se van planteando en las intervenciones? Voy a ir retomando un poco lo que han ido diciendo mis compañeros y haciendo algún comentario. Por un lado, efectivamente, una cosa es cuando nos planteamos el impacto o el uso que pueden tener las neurotecnologías en el ámbito más, por así decirlo, médico. Y que, a priori, pues no es nada que, bueno, en principio o al público en general pudiera poner en sospecha, por así decirlo. Pero otra cosa es cuando, como efectivamente se ha dicho, pues empiezan a invertir las tecnológicas, ¿no? Aunque sea un futurible, con el resultado que sea, ¿no? Pero cuando Facebook empieza a intervenir o a financiar proyectos o cuando Elon Musk, el de Tesla, al margen de la opinión que nos merezca la persona, ¿no? Pues abre un proyecto que se llama Neuralink, creo que se llama, o Neuralink o algo así. Pues entonces cuando, pues digamos que se nos empiezan a poner así como las orejitas de punta, así como a los perritos, ¿no? De, uy, 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 aquí puede haber algo que huele mal, ¿no? Y efectivamente, pues, claro, al final, pues es que no es lo mismo, ¿no? Si uno aplica este tipo de tecnología en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, ciertamente tenemos, y lo han estado explicando muy bien mis compañeros precedentes, tenemos ya en el ámbito biosanitario, biomédico, tenemos una regulación más o menos consolidada en materia de, bueno, tanto desde el punto de vista ético-jurídico, de cómo hacer intervención en el ser humano, ¿no? Entonces, digamos que tenemos unos instrumentos, unas herramientas a las cuales acogernos por lo menos en primera instancia al margen de que podamos repensar alguna cosa, ¿no? El tema es cuando efectivamente nos salimos del ámbito, por así decirlo, de la medicina más tradicional o de la curación, entre comillas, de enfermedades, para irnos a otros ámbitos que están al margen de eso o ya no digamos el tema, por así decirlo, de la mejora humana, la mejora cognitiva, etcétera, ¿no? Que evidentemente plantean otros desafíos, por así decirlo, ¿no? Y ahí es qué aplicamos, qué regulación, a dónde vamos, ¿no? Qué regulación aplicamos ahí, ¿no? Ha comentado Ricardo el tema, Ricardo, ¿verdad? Sí, Ricardo el tema de que algunos han dicho que es necesario generar nuevos derechos o crear nuevos derechos, ¿no? Los neuroderechos. Y efectivamente, la duda que nos surge, porque además la propuesta no viene tanto del ámbito jurídico, sino que viene más bien impulsada desde el ámbito, digamos, científico o ético, ¿no? Y claro, la pregunta que nos sale enseguida a los juristas es, pero bueno, esto es necesario, ¿no? Como ha dicho él. O sea, tenemos ya, al final, los valores o los principios básicos que están en juego, los derechos que están en juego, pues son los básicos, libertad, intimidad y la dignidad de la persona, ¿no? Simplemente, pues, reinterpretado o aplicado ahora un nuevo ámbito, ¿bien? ¿Qué la queremos? Pues al igual que cuando surgió el tema del genoma humano, pues se consideró que había un riesgo, se hizo una declaración universal por parte de la UNESCO en materia de genoma humano y de derechos humanos, pues a lo mejor podríamos plantearnos aquí el tema desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Pero no es necesariamente la vía o la única vía o la vía que, por así decirlo, nos va a ser como más operativa, ¿no? O nos va a aportar más. Mirando un poco lo que se hace en un ámbito relativamente cercano, como es el de la inteligencia artificial, cuáles son como las medidas que están intentando ponerse en marcha para hacer frente de alguna manera o intentar solucionar o atacar, entre comillas, no atacar en sentido agresivo, este tema, ¿no? Y claro, ahí nos encontramos, por un lado, por un lado, la necesidad de adoptar perspectivas más amplias. Ha estado hablando, Ricardo, del tema de la protección de datos y una de las cosas que se está empezando a plantear mucho, ¿no?, en el ámbito de cómo impacta las nuevas tecnologías que hacer frente a ese impacto, es que una perspectiva muy reducida o muy centrada en una única materia, por así decirlo, no es suficiente. Por ejemplo, el ámbito de la protección de datos, ¿no?, frente al uso de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, es que esto tiene un impacto en derechos fundamentales y tiene, sobre todo, una dimensión que no es puramente individual o personal, sino que es colectiva, que implica una visión, por así decirlo, más amplia. ¿Bien? El reglamento de protección de datos, una de las cosas que se le critica es que sigue pensando o sigue teniendo una visión excesivamente individual, excesivamente centrada en la persona y el impacto en la persona, cuando ahora mismo el riesgo no es tanto, que sí lo es, individual, sino más bien desde el punto de vista del uso colectivo, por así decirlo, de esos datos, ¿no? Y entonces, digamos que las soluciones han sido un poco más bien, no sé decir salir del derecho, es que últimamente mis compañeros dicen mucho que hay una huida, bueno, eso es lo que dicen, no están un poco asustados porque dicen que hay una huida del derecho a la ética y que las soluciones vienen más bien en acudir a la ética, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que… Bueno, una de las cosas que se dice es la necesidad de realizar no solo un impacto, una evaluación de impacto en privacidad, sino una evaluación de impacto social y ética de esta tecnología o de las tecnologías que se implanten, sean estas u otras en materia de inteligencia artificial. El tema es cómo hacerlas, claro, porque es muy complicado. Se están empezando a dar a nivel europeo unas guías, ¿bien?, sobre cómo hacer estas evaluaciones, por así decirlo, éticas. Si quieren saber mi opinión, luego si quieren se la digo, ¿bien? Y además, junto a esto, también se está mirando mucho al ámbito de la medicina, por así decirlo, para intentar como traer soluciones que ya están más o menos consolidadas o utilizadas en el ámbito médico. Llámese la creación de comités de ética ADO para que evalúen estos impactos sociales, éticos, que tienen la implantación de nuevas tecnologías de este tipo u otras, ¿no? Claro, esto es todo, está ahora mismo en construcción, porque, claro, si creamos estos comités, ¿cómo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de empresa? ¿Quién estarían formados? En fin, por expertos, ciudadanos, objetivos de expertos, etcétera. La creación de códigos deontológicos, de hecho, hay propuestas ya en la propia resolución del Parlamento Europeo, la que se habló ayer en materia de robótica, de códigos deontológicos para las profesiones técnicas o científicas, para las empresas tecnológicas. Y, bueno, la medida que siempre se dice, yo es que soy quizá un poco convencida de eso, ¿no?, que es el tema de la formación o de la educación, ¿no?, en esta materia. Y de la necesidad de formar en los impactos o las implicaciones éticas, implicaciones en derechos humanos, la privacidad, etcétera, que tienen las tecnologías. Yo realmente, o sea, por lo que es a la parte de protección de datos que me he dedicado mucho, sí que soy una convencida de la formación, pero de la formación de verdad, ¿no?, de la formación reglada, conozco a las personas, bueno, a quienes han estado, por así decirlo, en la redacción de esa nueva carta, por así decirlo, de derechos digitales, que se ha aprobado con la Ley Orgánica de Protección de Datos, la nueva, de 2018, ¿no?, y estaban como muy orgullosos de la inclusión entre ellos de un derecho a la educación digital, incluido dentro de lo que es la formación reglada, no en cursos de sensibilización, sino dentro de la formación reglada, es decir, a los estudiantes desde el principio, desde que son pequeños, pero también a los que van a formar a los niños, ¿no?, es decir, en el currículum de las carreras universitarias. Y esto lleva un poco a algo que también has tratado tú, ¿no?, es, bueno, en qué medida meter todo esto en lo que es la formación de los profesionales, ¿bien?, y otra vez se vuelve al ámbito de la medicina. Bueno, igual que en el ámbito de la medicina y la formación en bioética, también en las carreras técnicas o en las carreras científicas se debería acudir a este tipo de formación ética o de implicación en derechos humanos. Yo, que trabajo mucho, estoy muy en contacto con el ámbito de la medicina, el problema que le veo a eso, y soy una convencida de la formación, pero el problema que le veo a eso es que en el ámbito de la medicina, que es un ámbito muy sensibilizado, en principio debería estarlo, muy sensibilizado porque trabajan, o sea, todos los días tienen que decidir sobre cuestiones éticas con los pacientes. Y, sin embargo, la formación en bioética es absolutamente marginal. Y es en la carrera La María, si es que existe, es una parte de la medicina legal, o sea, en sexto curso o en el último curso. Es decir, no veo ni siquiera en el ámbito médico, que en principio es el que debe estar más sensibilizado, una predisposición hacia una formación en bioética. De hecho, en el Comité de Ética Regional del que formo parte, estamos ahora mismo trabajando en eso. Entonces, claro, si en ese ámbito no se da, claro, en el ámbito, digamos, de las profesiones tecnológicas, por decirlo así, tengo mis reservas. El otro día estuve en una conferencia que fue la Facultad de Medicina, perdón, de informática, y la daba un informático, y la daba, bueno, hablaba sobre la explicabilidad de los algoritmos, que es un tema que está ahora mismo muy de moda, y hablaba también un poco de las implicaciones éticas y jurídicas. Y dije, oye, ahí me voy yo, un informático hablando de este tema, me encanta. Y llegué, a ver, díganme cuántas personas había en la sala. A ver, más de los dedos de la mano, menos, en fin. Es un tema que interesara, a ver, se lo ponían ahí muy fácil, era en la misma Facultad de Informática. Yo tuve que subir desde el otro campus a verlo. Bien, en fin, no superaban los dedos de una mano, ¿no? Entonces, ahí realmente una sensibilización con este tema, pues, a día de hoy no la veo. Otra cosa es que, bueno, sí se pueda conseguir a futuro. Y, en fin, de momento, ahí lo dejo, si quieren, luego seguimos incidiendo en estas cuestiones. Muy bien, Belén, pues, muchísimas gracias, y gracias a todos por vuestras intervenciones. No sé a ustedes, pero a mí me tienen perplejo. Y yo vengo del ámbito de la física. Yo estudié física y me parece que son cuestiones tan complejas y a la vez tan relevantes porque estamos hablando, les recuerdo que estamos hablando de tecnologías de rehabilitación. Es decir, tecnologías que aplicamos a seres humanos, aplicamos a nosotros mismos, para combatir enfermedades, para combatir límites o limitaciones en nuestro funcionamiento, en nuestro desenvolvimiento cotidiano, y que afectan a nuestro bienestar. Y, claro, son cuestiones tremendamente complejas. Yo no sé si es que cuando interviene el ámbito del derecho todo se complica. Que me disculpen los abogados y juristas de la sala, pero confío en que muchas de las cosas que han dicho, en un lenguaje a veces un poco técnico, pues, se aclaren. Ahora, yo quiero darles el turno a ustedes para que consulten, pregunten, comenten, pidan aclaraciones, nos den su opinión, sus comentarios. ¿Mario? Sí. Aquí. Ah. Solo un comentario por dos cosas que ha dicho Belén. Lo de la huida hacia la ética es un hecho. No es un problema de unos cuantos juristas que solo piensan en derecho administrativo. Viene de nuestros, otra vez comillas, amigos anglosajones. Porque ellos no han entendido nunca y no quieren entender lo de la prohibición con excepción de autorización. Lo que he dicho yo antes, el verbot meter laumni for behalt, la prohibición con excepción de autorización. Y están esforzándose para encontrar un plan B. Y tienen apoyos. Hay profesores de ética que también van por esa cuerda. Pero es un error. Porque eso está muy bien, pero el análisis ético se hace siempre. Lo digamos o no lo digamos. En el Reglamento General de Protección de Datos está hecho el análisis ético. Está en la declaración de motivos. Y es... Ahora tengo que ir con cuidado, que yo tengo tendencia a ser muy bruto. El motivo principal es ayudar a estas pobres empresas que tienen que pelearse con 28 legislaciones diferentes. Eso, en un reglamento que trata de derechos fundamentales, y lo digo intentando comportarme, una vergüenza. En un reglamento que trata de derechos fundamentales, lo principal es ergo proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y las empresas que sigan gastándose dinero en consultores. No es trabajo del legislador ayudar a las empresas. Y lo otro es la explicabilidad. Es, perdón, otra chapuza. Esas tecnologías, la inteligencia artificial, los robots, no tienen que ser explicables. Tienen que ser auditables. Se tiene que poder saber por qué se utilizan de esa forma y por qué las respuestas que se obtienen son esas. Y cuando no se puede, se tira el enchufe hasta que se pueda decir. Porque si no, estamos poniendo a las máquinas por delante de las personas. Y eso se puede justificar muy pocas veces. Ya me paro otra vez porque si no, se convierte en una conferencia. Gracias por la aclaración, Ricardo. Señoras, señores, el turno es suyo. Tiene usted la palabra. Voy a pedir, eso sí, una cosa y es que cuando intervengan esperen a que les llegue el micrófono porque es que si hablan sin el micrófono no nos llega la voz y tampoco se puede quedar registrada en la grabación. Quería ampliar sus puntos de vista que me parecen todos muy loables por algo más real. Tenemos una ley de protección de datos que puede ser muy correcta. Cuando uno sufre acoso telefónico y llama a esa agencia de protección de datos, dicen que pidas a la empresa que te acosa unos cuantos datos. La próxima vez la empresa, por supuesto, no te las da porque se expondría una multa. Vuelves a llamar a la agencia de protección de datos y le dice que ellos no tienen los medios de averiguar desde qué teléfono lo están haciendo. Entonces, mi sugerencia es aparte de pedir ética y leyes que piensen un poco sobre el poder y si tenemos un Estado con agencias que no sirven de nada, la persona normal cuyos derechos se están infringiendo no tiene el poder de no hacer nada. O sea, no nos sirven las leyes si no hay un poder detrás para que la gente normal lo podamos poner en práctica. Incluso si usted es abogado, si yo voy con el número de teléfono que hace el acoso, no me puede hacer nada porque nadie identifica a ese teléfono. Gracias. En realidad me gusta que diga esto porque así puedo aumentar mi grado de crítica. Con verdad. Puedo bajar mi nivel de moderación. Yo he hecho una indicación cuando he hablado del Reglamento General de Protección de datos que en realidad no lo habríamos necesitado porque habríamos conseguido regular o solucionar los problemas si hubiera habido ahora otra vez con cuidado voluntad política. Las leyes no son tan buenas como están escritas, son tan buenas como se aplican. Y en ese caso que usted dice si usted sabe quién le llama le puede pedir los datos a la empresa por escrito. Sí, sí. Que luego funcione o no funcione. Pero están los instrumentos. Después si la agencia puede o no puede es otra historia. Pero es parte otra vez de la voluntad política. En el Reglamento General de Protección de Datos se les da a las autoridades de protección de datos más posibilidades de actuar. Se les dan más funciones. Pero en ningún artículo del Reglamento General de Protección de Datos está de dónde va a salir el dinero para que la agencia responsable de la autoridad de protección de datos aumente su capacidad. En Alemania donde yo vivo se dice que hay de media o sea que las autoridades de protección de datos de media necesitan 25 empleados más para poder asumir cada una de las agencias. Allí hay una federal y 17 de las regiones porque los bávaros tienen dos. Son siempre especiales. Y eso no está escrito en ningún lado. Pero bueno, es que otro problema que tenemos está en la formación. Usted lo sabe porque ha tenido un problema. Pero yo cuando le explico a la gente los errores que están cometiendo por utilizar algunos tipos de tecnologías de la información y de empresas a las que prefiero no nombrar me miran como si fuera un perro verde. Si la gente no conoce sus derechos fundamentales no hay ninguna agencia que le pueda ayudar. Y no estoy defendiendo a la Agencia Española de Protección de Datos. De hecho la critiqué hace poco porque ha dicho que los abogados que trabajan solos los profesionales de la seguridad que trabajan como autónomos y los médicos no tienen que hacer una evaluación del impacto sobre la privacidad. Por decirlo de una forma suave. La Agencia Española de Protección de Datos no ha entendido el reglamento. Eso traducido al lenguaje coloquial es los derechos fundamentales de los clientes y pacientes de abogados que trabajan como autónomos solos tienen menos valor que los de cuatro casas por nombrar a un despacho de abogados grande y que me perdonen porque los había escogido ellos. Hay más pero en general eso es infumable. Pero es un problema que no puedo solucionar. Yo he trabajado en una autoridad de protección de datos y está claro la importancia que el Estado y en parte los ciudadanos también hasta que les pasa algo le dan a esas autoridades de protección de datos. Porque por ejemplo me estoy alargando otra vez intento frenar. Las autoridades de protección de datos tienen que ser independientes. ¿Cuál es el punto clave para decidir si una institución es independiente? ¿Quién le da el dinero y quién tiene el control técnico? ¿Sabe usted quién decide el presupuesto y quién tiene el control técnico de las autoridades de protección de datos en Alemania? En muchos Lenda y a nivel federal el Ministerio del Interior. Eso es como dicen los alemanes hacer jardiner a la cabra. El enemigo por llamarlo a decirlo de una forma muy expresiva de la protección de datos es el encargado de decidir cuánto dinero tiene. Ya está, ya está. Muy bien, Ricardo. Más preguntas, por favor. Más comentarios, observaciones, sugerencias, lo que quieran transmitirnos. Yo voy a preguntar algo muy básico. Yo entro para ver la prensa y cada vez más en algún periódico serio, pues yo entraba sin problemas y hace un par de días me tengo que registrar si no, no me dejan entrar. Entonces, concretamente en la vanguardia, bueno, quiero decir que se supone que tiene cierto prestigio, ¿no? Bueno, pues no puedo entrar si no me registro. Digo yo, y además tengo que dar un aceptar porque si no, no me entero de nada, o sea, puedo salir. Y digo yo, ¿qué trascendencia tiene esto? ¿Qué puedo hacer? O sea, primero puedo hacer no enterarme de lo que dicen. Esa es una, que esa es otra opinión, otra opción. Pero bueno, no sé, ¿hasta qué punto? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué puedo hacer? No sé, es como, llevo tres días que no he enterado a la información porque no he querido registrarme. ¿Pero le piden registro o simplemente que acepte cookies? ¿Qué es lo que le están pidiendo? No, los cookies, eso ya lleva mucho tiempo haciendo. Esa fase la tiene superada. Lo de los cookies ya no me traen. Oye, me encanta. La fase de cookies ya se la tiene dominada. O sea, o ya ha tirado la toalla. Efectivamente. Pero es que esto es un grado más y además me pide registrarme para que luego esa información ellos, o sea, me están pidiendo la autorización para poder usar. Bueno, es que no, yo no me he registrado en la vanguardia, pero ¿qué datos le piden? No he traído más porque yo ya me he dado, me piden el correo electrónico, el nombre, o sea, correo electrónico y luego ya no he entrado más porque me ha dado tanta rabia que no he entrado. Es decir, que ya no tiene acceso, digamos, libre a la consulta del periódico online, por así decirlo. pero del periódico, estoy hablando de las cabeceras, o sea, de las informaciones más generales. Sí, sí, pero eso es un modelo de negocio, eso no tiene nada que ver con la, en principio no tiene nada que ver con la protección de datos. No hay ninguna, no hay ninguna obligación. Es gratis, ¿eh? ¿Perdón? Dice que es gratis. No, ya, ya. Bueno, ya. Pero, pero lo hemos dicho antes, si en internet algo es gratis, no es usted el usuario, es usted el producto. Entonces, ellos han tomado, hay otros diarios que lo hacen todo en abierto y hay otros que requieren un mínimo de suscripción, hay otros que exigen una, un registro como en el caso de la Vanguardia con un, o sea, introduciendo un correo electrónico y como no lo he hecho no puedo explicar más, pero solicitando que usted probablemente acepte recibir información de la Vanguardia para temas publicitarios y tal. Pero eso no tiene nada que ver con protección de datos, es un modelo de negocio. El problema sería si, por ejemplo, usted se registra, dice que no quiere recibir publicidad y cada tres días le da publicidad. Entonces, eso sería un problema de protección de datos. Pero exigir el registro es un modelo de negocio. Ahí ni puedo ni quiero entrar. Yo puedo decidir que quien lo pida no me interesa, pero no es un problema de protección de datos. Ahora mismo lo que se está discutiendo por así decirlo a ese nivel es si, o sea, si el modelo debe ser dando más información al ciudadano, ¿no? El de, el de, que ya lo he visto yo en alguna web, no sé en cuál ahora mismo, pero sí la he visto él. Regístrese, o sea, de alguna manera, se le dan como dos opciones, ¿vale? Si quiere seguir funcionando, por así decirlo, de manera gratuita en la consulta tal o usando el servicio de manera gratuita, tiene que aceptar que le hagan el perfilado y que le envíen publicidad, etcétera, etcétera. Y si no, pues pague por el servicio, ¿no? O sea, se está, en cierta manera, se está discutiendo si ese es el modelo al que, al que, al que hay que ir, ¿no? Y que el ciudadano esté, porque además, la obsesión es como la información, ¿no? Es como si la información nos fuera a salvar. Y es, el ciudadano informado puede decidir, es una falacia, ¿vale? Pero bueno, pero es un poco lo que se dice, ¿no? Y entonces, como la gente no sabe todo lo que se hace con sus datos, que ya más o menos empezamos a saber, Pero realmente es un mundo muy complejo y es, bueno, les vamos a dar que queden claras las dos opciones, pinche en seguir o quiero seguir utilizando este servicio gratuito, pero acepto publicidad, que me hagan bla, 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 todo el perfilado o pague por el servicio, un euro, medio 50 céntimos o 50 euros al mes, yo que sé, ¿no? Pero pagando tendría la seguridad de que no me manipulan. Efectivamente. Es decir, como lo que han dicho, es decir, si algo es gratis es porque el negocio... Si yo estuviera segura de que pagando una cuota me dejan en paz y no me utilizan mis datos pero es que tampoco estoy segura. Lo he dicho. Estamos saliendo un poco del tema y hablando del modelo de negocio de las páginas web, pero para que quede claro, en la mayoría de los casos en que se pide un registro o algún tipo de cuota es precisamente para que usted pueda leer el periódico sin publicidad y para que no le envíen nada más que lo que usted haya aceptado. Por ejemplo, un ejemplo es el diario. El diario.es da la posibilidad de registrarse para recibir la información antes solo, de ser socio y poder leer siempre sin publicidad y hay alguna otra más que ya no recuerdo. Pero eso, lo he dicho, nos estamos saliendo un poco del tema porque eso es más modelo de negocio de los medios de comunicación que neurotecnologías o derechos fundamentales. Hay una palabra pedida, por ahí me parece. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo trabajo como auxiliar de enfermería en una unidad de cuidados paliativos y también, pues en ocasiones en una unidad psicogeriatrica y bueno, ahí ves un poquito, pues se hacen muchas cosas bien pero hay una parte, hay un sufrimiento que todavía no se puede aliviar en ambas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en una unidad psicogeriatrica, pues bueno, situaciones de daño cerebral grave, bien por la edad o por otras circunstancias, pues en un turno de noche pues se ven situaciones de mucha angustia, entonces fantaseas un poco, dices, a ver en el futuro, ¿no? Oyes hablar de Rafael Justel, proyecto Brain, sobre el cerebro, pues dices, pues igual hay alguna interfaz, ¿no? en el futuro que determinadas situaciones podamos atajar, ¿no? Algo tan sencillo pues como que cuando una persona con mucho daño cerebral se quiere levantar, se puede caer de la cama, haya un tic que le guíe o que le guíe hacia dónde ir cuando detecte que quiere ir al baño, o sea, ya estoy hablando en un sentido muy avanzado, ¿no? Que se pudiese llegar algún día que es ficción. Ahora, visto un poquito ya desde el punto de los riesgos, porque yo estoy viendo lo positivo y viendo de atajar un sufrimiento porque ahora eso se remedia pues con medicación pero bueno, hasta cierto punto y con cámaras también hay que pedir un consentimiento porque son de alguna manera se palía, ¿no? Entonces dices, pues igual en el futuro todavía ese sufrimiento tanto para los pacientes como para las familias pues se puede reducir, ¿no? Lo ves desde el punto de la esperanza, desde el punto de vista de los riesgos en esos casos, en estos casos concretos que hagáis un poco un ejercicio también ficción que os surgiría. Manuel, ¿qué te parece? Una pregunta, Filipe, ya, ya, pero primero tú. Bueno, yo no soy tecnólogo y no sé, no puedo predecir lo que va a ocurrir en el futuro pero sí estoy de acuerdo evidentemente en que una obligación, una obligación fundamental de los médicos pero también ética es paliar el sufrimiento. Bueno, aquí también se abren muchas cuestiones, ¿no? El tema de los cuidados paliativos o el tema de la eutanasia que está ahora mismo también en discusión importante, ¿no? Pero yo creo que efectivamente digamos, tenemos la obligación la obligación ética la obligación moral de aliviar el sufrimiento de las personas eso es fundamental y entonces todos estos proyectos pues inciden en esa dentro de lo que sea posible, ¿no? Bueno, yo no sé hasta qué punto hay algunas preguntas digamos tecnológicas, ¿no? son son tecnologías seguras son tecnologías digamos fiables en el sentido de que van a funcionar siempre o son eficaces para aquello que queremos es decir, estas preguntas las tienen que responder digamos los tecnólogos que son los que están trabajando en este campo y pero el objetivo último de esta tecnología es decir, hacer tecnologías fiables seguras, etcétera es luchar contra la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos es decir, eso y una vulnerabilidad que no solamente viene por nuestra constitución física sino también por nuestra constitución social, ¿no? la sociedad tiene que trabajar para mejorar la situación de la salud en general, ¿no? porque es un derecho fundamental, ¿no? Yo creo que hay una bueno, yo creo que Filipe debe contestar también esa pregunta pero yo creo que hay una cuestión importante porque a veces tendemos a ver la tecnología como separada de los derechos humanos pero la tecnología está al servicio de los derechos humanos es decir, cuando utilizamos un teléfono móvil tenemos un derecho a la comunicación, ¿no? o cuando utilizamos un vehículo pues es un derecho al desplazamiento o sea, son derechos humanos que se van a cumplir con el apoyo de la tecnología entonces en este caso el derecho a la salud pues se va a cumplir con medicamentos con tecnologías de este nuevo tipo, ¿no? Y bueno, yo creo que Filipe podría entrar más en esa pregunta. Desde el punto de vista de la tecnología, de los desarrolladores de tecnologías, ¿qué te parece la reflexión que nos...? Bueno, es que antes de contestar eso yo personalmente puedo decir que los días que hicimos que esos dos pacientes dejaron de temblar fueron de los más felices de mi vida y cuando no funcionó fueron frustrantes entonces como que vivir un sueño pero luego escucho esto como pasar una pesadilla que ya no sé si estoy haciendo las cosas bien o yo creo que sí, que bien. De hecho, ellas querían colaborar con nosotros para darnos ideas y una de ellas ya se... es voluntaria para ir a la reunión final del proyecto en la Comisión Europea pero bueno, llegando a la pregunta y no sé si entendí muy bien ¿estábamos hablando de un ictus pero crónica o que puede ser solo en ese momento esa parte no entendí muy bien crónica que sea crónica yo creo que vamos a llegar a ese camino pero claro, con todos estos problemas también hay el problema de que no nos dejen avanzar tanto con el miedo de que se use para el mal en vez de separar bien pero por lo menos que estamos en el CSIC yo creo que no estamos ni por negocio ni por... al final solo queremos... sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que... Ricardo, muy breve es que no no estoy diciendo que hay que dejar de hacer algo hay que ser capaz de explicar qué se hace por qué se hace cómo se hace y cómo se toman las decisiones no estoy diciendo nada de que no tengamos que desarrollar los implantes estos o el sensor que se dé cuenta lo antes posible de que el paciente tenga un problema lo que pasa es que lo que he dicho con esas... ahí el análisis de riesgo es rápido el sensor es para eso solo toma los datos para eso tenemos el consentimiento está documentado adelante los problemas aparecen en otros casos Belén quería... Sí, eso un poco lo que iba a decir muy cortito pero al final ahora mismo tienes una cámara por ejemplo bueno pues qué riesgo implica eso ya hayas hecho un primer análisis en una tecnología que es mucho más sencilla pero que ciertamente implica que tú te plantees alguna cosa bueno tengo una cámara está vigilando todo el día supone una invasión en su intimidad por así decirlo y al final tienes que hacer un análisis de riesgo de qué es mejor tenerlo atado a una cama o tener una cámara que lo vigile o tener un robot que le ayude o que esté delante y detrás de él como decían luego que hay consentimiento evidentemente quien lo presta esa persona no puede lo prestan los familiares y eso mismo aunque claro con una tecnología que en este caso iba a ser algo más invasiva es el mismo análisis que tendrá que hacerse posteriormente es decir a lo mejor ahora mismo estamos ya muy acostumbrados con el tema de la cámara y es mucho más sencillo pero con esta tecnología más invasiva pues serán más o menos un poco lo mismo y partiendo de de esos principios ¿no? de 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 en la medida de lo posible que sea lo menos invasiva posible lo más es decir el principio de proporcionalidad por así decirlo ¿no? de utilizarse de la manera en la medida de lo posible lo menos invasiva posible para la protección de los derechos de esa persona tenemos una pregunta por aquí delante buenas tardes a todos gracias por vuestras intervenciones mi pregunta es para todos los miembros del panel ¿cómo veis el futuro de las neurotecnologías desde el punto de vista de la bioingeniería médica la ética y el derecho en general y qué relevancia puede tener ese futuro si creéis que se va a desarrollar en un buen sentido en un mal sentido os pido brevedad en la respuesta respuestas concisas con el fin de dar algunas palabras más bueno yo lo veo súper bonito no sé cómo estoy enamorado y no por lo menos desde nuestro grupo y creo que la gente que conozco en general incluso vosotros que colaboras con nosotros vamos en el sentido de desarrollar para ayudar o mejorar bueno discapacidades no sé si es el término correcto nunca para dar una ventaja a una persona sobre otra es más para que al final seamos lo más parecidos posible entonces en ese sentido yo he trabajado mucho con gente que sufrió un ictus entonces por ejemplo tenemos ahí exoesqueletos para entrenarles la marcha por ejemplo y eso a través de circuitos bueno un poco complejo de explicar lo que se hace es como un reaprendizaje queremos que vuelvan para lesión medular lo mismo que vuelvan a caminar dentro de lo posible con temblor y Parkinson estamos fascinados con lo que está pasando ahora y queremos seguir el camino y un poco parecido con la pregunta que me hiciste perdón no escuché tu nombre bueno yo de hecho al principio de mi doctorado estaba con un proyecto que era para evitar que personas con Parkinson tuvieran el freezing of heat que es como congelamiento de la marcha cuando se detienen porque luego pueden caer y es una persona mayor una caída puede ser mortal pero claro ahora pensando ya las cosas malas también su hija o así podría saber si ella está o si no está en casa y le quiere ir a su casa a robar algo no sé y ahora ahora me pone a pensar también malo pero sí lo queríamos utilizar como saber patrones antes de generar ese congelamiento para dar un pip 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 para que la persona se porque no se da cuenta que eso va a pasar y va a para anticipar o sea Manuel retomando la pregunta de Aníbal ¿cómo es el futuro de las de las neurotecnologías? es difícil la pregunta Aníbal porque no tenemos una bola de cristal que nos diga como hacia dónde van a evolucionar pero os pido brevedad por favor que vamos a dar más bueno yo creo que ahí hay en primer lugar un reto tecnológico el ponerlas en marcha y que funcionen de la manera más eficaz posible bueno teniendo en cuenta qué finalidad vamos a tener y luego hay también un reto social importante porque por ejemplo yo estaba pensando en una persona que camine con un exoesqueleto por la calle pero es que también hay que pensar que digamos cómo ven a otras personas las personas con discapacidad en un momento dado esa tecnología tiene que funcionar en el medio ambiente pero claro digamos por poner un ejemplo un poco simple pero es que vas por la acera te atropella un patinete quiero decir que no sé si hay un reto social también en el tema de la inclusión estas tecnologías no tienen que ser vistas solo y es importante que lo sea también muy importante para el tema de la salud pero también para hacer que las personas ancianas o las personas con discapacidad puedan incluir pueden participar en la sociedad y esto es un reto que no está en la tecnología sino está en cómo la sociedad conseguir que esas tecnologías funcionen dentro del conjunto de las actividades sociales que se van a desarrollar Ricardo en tres frases ¿cómo ves el futuro de las neurotecnologías? en realidad tres frases casi con una los juristas en Alemania tienen una respuesta siempre para cada caso es con Draufán depende lo que hay que conseguir es una repetición de lo que he dicho antes hacer el análisis para que la solución no acabe siendo que el remedio no sea peor que la enfermedad hacer las auditables controlables yo no estoy en contra de ellos pero depende y si lo hacemos con software que no es auditable pues se ha acabado no se puede hacer Belén brevemente por favor también yo algo insistiré en algo que se ha dicho anteriormente porque ahora mismo en el ámbito jurídico hay poco y se da mucho palo de ciego en este tema y en realidad lo que hay es con lo que ahora mismo se está desarrollando aplicar más los mecanismos jurídicos y las normas que tenemos que las tenemos y permiten con garantías desarrollar lo que se está haciendo al margen de que luego podamos fantasear con el futurible y prever y lo que queramos y discutir sobre ello pero aplicar más lo que hay a lo que se está haciendo con garantías ¿más preguntas? ¿más comentarios? ¿sugerencias? ¿alguno de ustedes tiene experiencias con tecnologías de rehabilitación? ¿experiencia ajena por parte de un familiar? Bueno, es un mundo que ¿perdón? Vale, no por saber hasta qué punto es un entorno conocido o es un entorno tecnológico que nos que nos pilla un poco lejano por saberlo Bueno, pues no sé si no hay más preguntas o más comentarios Perdón es que no te Sí Ahí va Bueno Gracias a a los cinco por la exposición se han abierto muchos temas muy interesantes y y voy a ponerme un poco ayer hablamos de apocalípticos integrados voy a ponerme un poco de integrado ¿no? porque parece que vemos siempre el aspecto peligroso riesgoso de esas tecnologías pero tal como contaba Filipe hablando de ese día tan feliz hay que ponerse en el lugar también de las personas que están padeciendo como decía el otro interviniente un sufrimiento un daño un dolor y las posibilidades enormes que les ofrece de integración y de inclusión en la sociedad ese tipo de tecnologías debemos también ponernos en ese lugar porque ofrecen una esperanza y un cambio radical para la vida de muchas personas ¿no? y creo que es un trabajo muy interesante que debe hacerse con transparencia con control con buenas prácticas pero que es muy importante y además si la tecnología nos ofrece esas posibilidades ¿por qué no aprovecharlas? a veces pecamos un poco de demasiado temerosos con respecto a ese tipo de avances porque también nos preocupan y es interesante que reflexionemos sobre ese tipo de situaciones y yo iría un poco más allá hablando del futuro y por qué no como se plantea a veces en el ámbito de la filosofía y también de la tecnología no sólo estas tecnologías como un elemento de reparación de nuestros daños de nuestras discapacidades de nuestro sufrimiento sino también como un instrumento y yo lo lanzo ahora de mejora sin algo podemos mejorar incluso como se plantean algunos filósofos muy conocidos como Julián Sabulescu si pudiéramos hacer que a través de implantes y de conexión cerebro-máquina nuestros comportamientos morales fueran mejores no sería no sería bueno hacerlo para mejorar la sociedad y el mundo tan complejo en el que vivimos es lo que se llama la mejora moral yo se lo lanzo a los miembros del panel para ver qué es lo que opinan sobre eso pues empecemos por ahí Belén ¿qué te parece la observación de Chechu? me encanta me encanta el tema bien ¿qué es intervención terapéutica y qué es mejora? empezamos por ahí tengo un derecho a en fin hay un derecho a pues eso a que si la técnica me permite pues mejorar ¿por qué no? hay un derecho a eso está por supuesto la dimensión individual la autonomía yo con mi cuerpo hago lo que quiera aunque eso jurídicamente es muy discutible ya lo sabemos ¿no? pero bueno pero bueno en principio podríamos defender un derecho a decidir sobre mi propio cuerpo que a día de hoy no lo tenemos ¿vale? el tema también es la dimensión social que esto tiene y el impacto en los terceros ¿no? entonces ahí hay digamos mucho mucho que debatir ¿no? pero pero en cualquier caso y luego es porque el siguiente paso es tengo derecho a esto y me lo tiene que pagar la Seguridad Social que va a ser la siguiente pregunta ¿no? porque un compañero mío de ahí del CEBES que es médico él siempre dice que la sanidad muerto de éxito ¿no? está muriendo de éxito y dice que la gente no va al médico le dice la gente no va al médico porque tiene enfermedades que las tiene la gente va al médico porque quiere que o sea busca en la medicina que le haga feliz busca la felicidad a día de hoy ¿no? entonces a mí este tema de la mejora me recuerda un poco a eso ¿no? a que al final buscamos en la técnica en la medicina y ahora en la técnica en la mejora la felicidad que a lo mejor no tenemos por otro lado ¿no? en primer lugar otra vez depende es contraofán porque porque hay un problema y el mío es siempre lo mismo que he dicho sobre las autoridades de protección de datos ¿de dónde viene el dinero? ¿quién está detrás? y yo tengo mis cinco jinetes del apocalipsis que están en muchas cosas de esas Amazon Apple Facebook Google y Microsoft entonces tengo problemas para imaginarme si lo que ellos interpretan como mejora es también lo que yo entiendo como mejora y ese es el problema pero bueno Chechu lo sabe incluso mejor que yo por eso seguramente ha dado opción para que lo diga porque lo mejora no es un término absoluto hay hay experimentos a otro nivel con plantas para hacer un árbol mejor un eucalipto mejor ¿y cuál era el objetivo? poder sacar más papel de él no que el árbol fuera mejor para el clima o que los pajaritos estuvieran mejor no era eso bueno pero también lo mismo es igualmente aplicable la mejora moral que opina como se llama el personaje este Ray Kurzweil seguro que no es la misma que la que opino yo Manuel bueno sobre el tema del transhumanismo bueno el mejoramiento en general bueno yo creo que hay un trasfondo de utopía llegar a ser un mundo feliz pero no tengo tan claro que porque usemos esas tecnologías para por ejemplo pensar más rápido o comunicarnos más rápido eso en que va a cambiar la sociedad comportamiento ya pero ya pero claro hay el problema si le vas a obligar a la gente le vas a obligar a la gente a implantarse ese microchip entonces desde el punto de vista ético no es aceptable esa implantación obligatoria es decir yo creo que bueno el ser humano es imperfecto es decir la ética tenemos normas que para para funcionar en la sociedad y se incumplen muchas veces porque somos seres imperfectos pero claro obligar a la perfección moral yo no tengo tan claro que eso sea legítimo ya pero si utilizas un medio que si estás utilizando un medio para obligar a la gente a ser perfecto moralmente entonces ya el propio medio que está usando creo que no es muy ético ¿no? no lo sé y bueno y luego posibilidad pero es que cuando tú te lo quieres implantar es porque tú quieres ser mejor moralmente y creo que si quieres ser mejor moralmente no necesitas implantarlo si tú tienes el deseo de ser mejor creo que ya serías bueno no sé Felipe ¿qué te parece el tema de la mejora y el caso de la mejora moral que plantea Chechu a mí me gusta mucho la EDI yo lo veo en 20 30 mejorar y ni siquiera hace falta un implante y es muy sencilla perdón pero me dejan hablar se me ha olvidado que está suponiendo Chechu que sabemos dónde está la parte ética o dónde está nuestro cerebro ético que tampoco lo podemos saber bueno esa cuestión es si lo sabe mejor Felipe no la debe está preguntando la opción de mejorar como persona y hay un ejemplo muy sencillo que ahora mismo si yo hago así por ejemplo un movimiento sencillo ya se puede con una mano robótica hacer exactamente el mismo movimiento ¿vale? entonces al final lo que estamos leyendo es la actividad eléctrica que es el resultado de conducción eléctrica neuronal en el momento que podamos leer lo mismo que ya se hace para pensar en una letra y ya te sale la letra que esa persona piensa ya se hacen las prótesis oculares que básicamente es leer la información sensorial y para gente que ya ciegos o lo que ya se va a nada va a ser posible ver en el momento que consigamos por ejemplo vivir experiencias que no son de nuestro cuerpo pero sino de otra persona por ejemplo lo que tú ahora mismo estás pensando y yo lo veo que en 30 años o así yo me pueda conectar y decir bueno así es como piensa un filósofo o así es como o como eso es un poco más por ejemplo no te lo aconsejo es como piensa este filósofo o un un prisionero o no sé si una persona que ha hecho algo mal y no tiene la noción igual mira esta persona más tranquila que nunca vamos a como una realidad virtual pero sintiendo de verdad yo lo veo quizás de 50 años o así y como se dice en español que se dice en castellano que la práctica se el movimiento se demuestra andando o la práctica se no sé que bueno que de tanto practicar igual puede ser una persona mejor pero igual ya lo bienvenido que puede ser un malo enseñando a un bueno como se hace las cosas bueno había otra pregunta por aquí simplemente comentar perdón simplemente comentar que que si respecto a la moral claro cada uno tiene la suya así que realmente ahí es prácticamente imposible llegar a un consenso solo era eso tenemos aquí una palabra está teniendo una posición relativista es decir aunque cada uno es verdad que tenemos ciertas ideas de lo que por ejemplo la justicia pero tenemos que poner de acuerdo tenemos que dialogar para llegar a un acuerdo cuáles son las normas de justicia que vamos a tener en la sociedad yo creo que estaba la señora primero y hay un señor también que pidió la palabra que eso que has dicho tú que dentro de 50 años por ejemplo bueno no sé tú puedes ponerte o sea como tu cerebro que pensar como un filósofo o lo que sea bueno o sea quiero decir que no, no, no no hablo de eso quiero decir que dices bueno impulsos eléctricos todas estas cosas pero también tú crees que se va a poder saber el contenido o sea los no los impulsos eléctricos sino el pensamiento el contenido ¿crees? no sé cuándo pero yo yo también lo voy a venir porque al final la memoria se sabe muy poco de cómo funciona la memoria pero se piensa que son bloques de ¿cómo se dice en español? clusters como grupos de neuronas conectadas incluso estaba mirando esta ciudad preciosa que la primera vez que vengo estaba en el puerto ahí pensando cuando una persona tiene una caída a veces pierde la memoria no es el hipocampo que se daña es como el acceso a lo que es la memoria es como en su ordenador como si se le ha roto un cable y no accede a la memoria y cuando reemplaza el cable ya tiene acceso entonces en el momento que se sepa cómo eso funciona yo imagino no diré un cyborg sino que nosotros podamos grabar nuestra memoria a diario en un disco duro por si pasa algo y llegas acá casi no sabes quién es tu pareja en teoría en cuanto se sepa dónde está eso va a ser posible la pregunta los ingenieros son optimistas siempre una inquietud si me tranquilizáis estos días tanto ayer como hoy se ha hablado de la tecnología desde una perspectiva filosófica jurídica ética política etcétera sin embargo si miramos lo que ha pasado estos últimos 20 años yo la sensación que tengo es que la tecnología se ha integrado en la sociedad fundamentalmente por el mercado y por la economía es mi perspectiva entonces digo joder ahora si proyectamos esto al futuro yo creo que aquí nadie estará pensando que ni no sé la inteligencia artificial la robótica los temas neuronales la internet las cosas no se van a incorporar en esta sociedad yo creo que casi toda gente hoy en día visto los programas y las inversiones que se están haciendo en el mundo va a ser trepidante entonces a mí la inquietud es en este escenario nosotros como ciudadanitos europeos no somos nada esto se juega este partido en mi opinión el tecnológico me refiero se juega en Asia y en Estados Unidos entonces digo si la incorporación anterior ha arrastrado pues esos aspectos políticos tal tal los ha arrastrado joder que nos espera a ver si me tranquilizáis vamos a ver si soy el único que tiene esta inquietud al hilo de la intervención del señor con la que vamos a cerrar la sesión os pido una recapitulación atendiendo a la sugerencia que nos ha hecho el caballero bueno yo no sé si puedo tranquilizar mucho porque es que escuchándolo me ha venido a la cabeza una imagen de una conferencia que estuve este verano era un economista además y hablaba sobre geopolítica más era un curso con militares bueno una cosa así muy rara pero nos hizo como una especie como de experimento por así decirlo y lo que nos hizo es efectivamente el partido no se está jugando en Europa el partido se está jugando en América en Estados Unidos y en Asia y entonces lo que hizo fue ponernos el mapamundi en el sitio que nos corresponde y entonces nos enseñó el mapamundi conforme a donde se están moviendo ahora mismo digamos las cuestiones económicas y los puntos de decisión y entonces verte no como nos vemos normalmente con Europa aquí sino con Europa en una esquinita donde vemos normalmente América tú estás aquí aquí está América aquí está el Pacífico que siempre nunca lo vemos y aquí estaría Asia y entonces tú te ves en el lugar que ahora mismo dicen que vamos que en un futuro ya inmediato nos corresponde que es en la periferia de las decisiones en este caso como usted está diciendo a nivel tecnológico entonces creo que bueno no sé si es muy pesimista y tal pero a mí eso me impactó porque estoy muy acostumbrada a ver el mapamundi de otra manera y a mí aquello me llamó mucho la atención y en cualquier caso creo que que bueno efectivamente es una cuestión en el 94 decían que internet no me acuerdo que publicación muy prestigiosa decía que internet no tenía ningún futuro y tal y que esto no iba a impactar en la economía en el 94 y solo unos poquitos años después pues fíjese lo que ha pasado y y sí o sea la economía es la vía de entrada y además va entrando poco a poco nos vamos habituando poco a poco rápido pero pero el tiempo para ir habituándonos ahora mismo no podemos imaginar no tener un smartphone y hace cinco o seis años no lo teníamos o como mucho diez y vivíamos sin él y además la tecnología se generaliza es decir al final la tecnología se va abaratando y acaba siendo accesible a una gran parte del público bien no digo que no pueda haber inequidades pero acaba siendo entonces yo por desgracia no sé si le he alarmado más pero pero es un poco como lo veo Ricardo tu optimismo yo empezaré por el final y como usted ha mencionado el tema económico Europa bueno Europa siempre la diferencia para mí entre Europa y la Unión Europea que es más importante de lo que parece a veces pero no hay un mercado en el mundo equivalente a la Unión Europea no lo hemos sabido hacer porque lo que tendríamos que haber hecho es ignorar a mis queridos cinco jinetes y decirles somos x cientos de millones y somos capaces de hacer un equivalente y que os den hablando mal y pronto y esa fuerza existe depende como la usamos otra vez la respuesta del jurista depende depende la importancia que le demos a nuestros derechos fundamentales y a la forma en que queremos vivir yo lo repito muchas veces yo estuve en el 2012 en Punta del Este en Uruguay y vino Pepe Mujica a clausurar el evento y dijo empezó en plan oficial y luego dijo saben ustedes yo tengo un problema que siempre tengo que decir lo que pienso y dijo yo soy un viejo y de esto no tengo ni idea y creo que ustedes han perdido la batalla pero por favor no dejen de luchar y yo soy de esos tozudos que me voy a seguir pegando con quien haga falta para que muchas de esas cosas no pasen seguramente me he quedado me he quedado solo en muchas oportunidades pero no por eso voy a dejar de hacerlo Manuel recogemos el aplauso para para la actitud de Ricardo bueno yo iría en la misma línea de Ricardo bueno yo no sé si un poco más optimista que Ricardo pero bueno si nos fijamos en los distintos sistemas que hay el asiático el norteamericano y el europeo bueno y luego el tercer mundo pero yo creo que vivimos en una zona del mundo privilegiada ¿no? y lo que hay que hacer bueno es mantener el sistema europeo de vida que creo y potenciar lo que se pueda ¿no? el modelo el modelo de bienestar ¿no? creo que eso es importante entonces en ese modelo hay una base económica que no podemos quitarla y creo que es importante que la economía pues que no le pongamos freno ¿no? es decir al final las tecnologías no se trata de frenar las tecnologías sino ponerlas en unas condiciones o ajustarlas en unas condiciones que sean compatibles con ese modelo de vida ¿no? que es nuestro y ahí coincido con Ricardo que somos el conjunto de los ciudadanos los que somos responsables de seguir manteniendo ese modelo de vida ¿no? y bueno y que dure y a diferencia de otros modelos ¿no? por ejemplo en estos proyectos Europa en el tema de la robótica en el tema este hay una preocupación no sé si supongo que no será retórica una preocupación por un conjunto de valores que hay que mantener ¿no? y Europa aunque tenga muchas imperfecciones recordemos que ha sido la cuna de los derechos humanos y esperemos que se cumplan los derechos humanos que a veces los obviamos ¿no? creo que está en nuestras manos el hacer que estas tecnologías estén a nuestro servicio ¿no? Felipe tú que has tenido experiencia tanto en Estados Unidos como en Europa ¿qué nos dices al respecto? porque por eso volví a Europa ¡ay gracias! no es verdad que el mercado desafortunadamente es el que manda de hecho los exoesqueletos el gran potencial y se crearon para fines militares para crear el super soldado y lo que es la parte de rehabilitación todavía tiene una cuota muy pequeña y también me siento triste porque yo sé que esta tecnología aunque ayude a miles de personas con Parkinson o con temblor no hay tantos pacientes con esas enfermedades como gente que querían utilizar un smartphone por ejemplo si no a día de hoy ya nadie quizás tendría temblor incluso con ictos que hay millones de personas pero no es lo mismo que tecnologías que es donde está la paz y por eso es importante que la Unión Europea siga financiando proyectos estupendos como el nuestro y también el gobierno aquí de España de Portugal de donde soy sin ese tipo de financiación seguro que no encontramos ninguna solución para gente que no es como una minoría entonces hay que hacer hincapié que la población en general también diga que es importante invertir en ciencia e investigación menos menos fútbol y más cuidado por ahí bueno señoras señores muchísimas gracias yo creo que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta pienso que la que la sesión ha sido interesante y les agradecemos muchísimo su presencia su interés y les animamos a que a que permanezcan con esta actitud positiva y favorable hacia el conocimiento y hacia la información porque bueno pensamos que en la información pues está gran parte de nuestro poder y de nuestra agencia en la toma de decisiones muchísimas gracias aplausos 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 aplausos